Muy bien, y ya estamos en comunicación telefónica con Juan Manuel Carri, él es de la Asociación Bancaria Tandil. ¿Cómo está Juan Manuel? André y Cecilia, informadísimas. Gracias por recibir nuestra llamada. André, Cecilia, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Juan, bueno, nosotros tuvimos varios testimonios aquí, particularmente, en nuestro programa sobre vecinas que, lamentablemente, una fue víctima, se pudo consumar el hecho. Por ejemplo, hablamos de una víctima del cuento del tío, vía telefónica, y otra que pudo tener la lucidez específica de darse cuenta, grabarlo, bueno, y no se pudo, precisamente, consumar. Bueno, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que están diciendo desde los bancos, desde las distintas dependencias acerca de esto? ¿Cuál es el consejo? Bueno, primero y principal, algo en lo que quizás parecemos reiterativos, pero me parece que el deseo de no caer en este pismo es de tener muy claro que tanto el CDU como la clave de acceso, tanto a Home Banking, como puede ser un casero automático, son cuestiones personales que, bajo ningún punto de vista o algún trámite, cualquiera que fuese el trámite, nosotros no tenemos que dárselo a nadie, que nosotros cumplimos con esta regla de oro, no vamos a caer en ningún timo. Ahora, Juan, ha avanzado tanto el delito, el delito cibernético, que ¿sabés lo que le hacen? Le dicen, ya cuando te llaman, la misma persona le dice, no, no me des de ninguna manera tu número de cuenta, nunca me reveles tu clave. Lo mismo que estás diciendo estos estafadores, le dicen a la persona, pero ¿sabés qué? Le hacen poner un 1 y 6 ceros y ahí es donde ingresan a robar sus datos, de una manera tremenda lo que han perfeccionado este delito tremendo. Mira, lo que nosotros tenemos que saber, y esto es muy triste, que lamentablemente estos inescrupulosos que delinquen se van reinventando día a día, hay que reconocer que en este tiempo de incertidumbre, en medio de la pandemia, lamentablemente aprovechan al vuelo, como quien diría. Es cierto que mucho de, lamentablemente las víctimas a los que ellos apuntan son adultos mayores, gente que no está familiarizada con la tecnología. Lo que sí acá es, al margen de que es un robo cibernético, acá no hay mucha ciencia. Si nosotros no le pasamos ningún tipo de datos, por ejemplo, el CBU, esto es fundamental, el CBU y nuestra clave de seguridad. Yo he escuchado varios relatos, varios relatos porque algunos medios, algunas víctimas o que no llegaron a ser víctimas grabaron, y son gente con una habilidad importante, comienza como un vestido, no necesitamos datos y terminan sacándole los datos. Pero quiero dejar algo bien en claro. A ver. Si vos no das los datos estos que yo estoy diciendo, no hay ninguna posibilidad de que puedan acceder a la estafa, porque hay que dejar algo bien en claro. La seguridad cibernética en cuanto a materia bancaria es extrema. Entonces, lo único que le abre la puerta al timo, a lo que vendría a ser la estafa, es que ellos accedan a esto, que son tu clave personal de seguridad y el CBU. Con estos dos elementos, ellos pasan a tener posesión de los ahorros o de tus movimientos bancarios. De darse un hecho como recientemente ocurrió, ¿cuál es el respaldo que ofrece el banco para aquella persona que fue víctima, más allá de que, bueno, que haya dado precisamente los datos? ¿Hay algún seguro especial? ¿Hay algo, Juan? Esto es un área de legales. Yo te puedo decir cómo actúa el Banco Provincia, como empleado del Banco Provincia. Nosotros tuvimos dos casos. En estos dos casos, fue el titular, fueron los dos titulares, que hablo de dos casos, fueron los titulares. Lo que hacemos del banco es recabar toda la información, toda la información, que obvio que queda plasmada. Mirá, sin dar el nombre del damnificado, a una de estas personas que les pasó la clave y les pasó el CBU, le tramitaron un préstamo por su home banking. Una vez que le depositaron el préstamo, este préstamo, obvio, ellos de forma remota, teniendo acceso al home banking, lo que hicieron fue hacer una transferencia a una cuenta, a otra cuenta. Entonces, el damnificado se encuentra con que en su nombre y a su nombre ha contraído un préstamo, una deuda. Una deuda. Lo que hace el banco Provincia, es dar la intervención a la parte legal de bancaria, y ahí es la parte legal del banco Provincia la que determina si realmente hubo un timo, si no hubo, y qué es el seguro y la reparación. Ahora, Juan, vos que has estado... Un cachito. Vos que has estado en el banco trabajando y que estás más empapado, bueno, en tu época de bancario, en... En funciones bancarias. En funciones, exacto. Viste que el dinero de ese préstamo figura el destinatario. ¿Se puede rastrear? ¿Tenés conocimiento si alguna vez? Porque esto no es de ahora, esta estafa. No, por eso mismo. Son reiteradas. Por eso se pasa a la parte de legales, donde también empieza una denuncia, donde ya toma un carácter judicial, por así decirlo. No sé si estoy diciendo el término correcto, porque no soy abogado. Pero toma ya otro tipo de carácter, en el cual se intenta rastrear, rastrear la ruta a donde fuese el dinero. Lamentablemente te encontrás con algunos casos que son cuentas de pago efectivo, donde muchas veces es muy difícil rastrearlo. Pero lo que sí se hace es una investigación. ¿Por qué? Primera instancia para tratar de ser reparador y ver si el seguro cubre al danificado. Y segundo, sinceramente, porque el que hizo esto se lo tiene que descubrir y hay que tratar de cortar con él. A ver, estábamos hablando de esta modalidad y recordando que estamos dialogando con Juan Carri, es el titular de la Asociación Bancaria aquí en Tandil. Esta modalidad tiene la particularidad, bueno, que detallamos. ¿Qué pasa también con los mails? Porque es otra manera, es otro ardit de robo por el cual, bueno, las personas cuando llega un mail con el mismo membrete y todo el banco también son, bueno, tienen la posibilidad de caer bajo ese timo. Nosotros hasta ahora estamos hablando justo de casos telefónicos. A ver, esto se puede hacer vía WhatsApp. Este timo, esta modalidad puede ser vía WhatsApp, puede ser vía correo electrónico, porque lo que ellos necesitan es identificar tu CBU y lo que es más importante, que es la clave. Con respecto a la clave, quiero decir algo puntual. A ver. Ni siquiera el banco, ni siquiera los bancos, tienen acceso a la clave del cliente. Cuando vos te dan un plástico, o sea, una tarjeta de débito, o una tarjeta de crédito, vos lo que tenés que hacer es ponerla en función. La ponés en función con las últimas cuatro números del DNI. Una vez que vos la ponés en función, el sistema inmediatamente te pide que vos pongas otra clave alternativa, que es obvio que después te la acuerdes. ¿Por qué? Porque la clave es netamente personal. Ni siquiera nadie del banco, nadie, ninguna autoridad del banco, puede tener acceso a tu clave. Porque es algo muy, muy, muy personal. Y es el último, o es el primero, mejor dicho, el primer sistema de seguridad que vos tenés. Vos sabiendo que si la clave no la tiene nadie, nadie te puede estimar. Lo que pasa que, Juan, en esto que decíamos de la profesionalización, y mientras hablamos con vos, nos siguen llegando mensajes que los llamaron, que recibieron mails, los mails están tan bien armados con el mismo logo, hacen exactamente lo mismo que cuando te llega el resumen de una tarjeta de crédito y vos tenés que poner recibir notificación, te piden la clave para entrar a conocer cuál es el detalle de tu tarjeta de crédito, lo hacen exactamente igual. Y ahí es donde está realmente el peligro. Bueno, lo que hoy sabemos no es saber. Lo que tenemos que saber al margen de este delito que es el índole bancario es que hoy se falsifican desde documentos críticos hasta documentos virtuales. Exacto, sí. Eso no solamente se está pasando. A ver, se falsifica dinero. Y muchas veces, hasta nosotros en el ámbito bancario terminamos asombrados, asombrados de las buenas réplicas que son. Pasamos de la base que lamentablemente estas personas son profesionales del Timo. Pasamos de eso. Lo que sí es condición condición sine qua non ante cualquier duda tenemos los 0800 te metes a la página de la cual vos sos cliente no importa si uno no tiene Home Banking. Pero ahí tenés acceso directamente a que el banco te pueda asistir. Te puede asistir. El caso fue así. 0800, con los casos tiene que ir a la sucursal. ¿Qué sucursal es todo? El 1 de julio. Ahí fueron las personas y se las atendió. Bien, es bueno este dato Juan que estás diciendo porque a ver ha sido sábado, domingo los llamados y a veces la gente espera hasta el lunes para poder ir al banco. No, no. Es fundamental hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque estas personas han usurpado tu identidad en cierta forma. Claro. Porque están actuando bajo tu CBU y bajo una medida de seguridad que era tuya que ya no es tuya. Se la asististe a otra persona. Exacto. Se entiende. Tratar de, por lo menos, dar de baja o tratar de erradicar lo antes posible las artimañas de estos inmorales. Vean. Juan, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y por el canal del ECO. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Juan Carri, titular de la Asociación Bancaria aquí en Tandil, bueno, dando cuenta y aconsejando precisamente esto lo que estuvimos repasando en esta semana. Si lo llaman por teléfono, por mail, si les envían algún tipo de información, no envíen CBU, no envíen claves, los bancos no solicitan esto, tampoco entidades financieras, tampoco ANSES. A tener muy en cuenta esto.